La víctima tenía golpes en el cuerpo y la causa de la muerte fue por asfixia. El acusado señaló que trasladó el cuerpo de la mujer desde la terraza al segundo piso. El lugar donde señalaba que se había colgado no habría como llegar hasta ahí. La cuerda no podría abastecer el peso de la víctima. Y en el transcurso de las gradas se evidenció que no podía haber bajado ni él, pasado con el cuerpo todas las gradas. Y finalmente que la habitación estaba totalmente desordenada. Y los antecedentes y la declaración de la hermana en el sentido de que sufría varios hechos de violencia y los hematomas pasados que tendría en los brazos han hecho consobrar nuestra hipótesis. Primero en la autopsia se ha determinado que habían dos surcos equimóticos, lo que también descarta el tema del suicidio o que ya se haya ahorcado. Y en los brazos tenía igual hematomas pasados de anteriores lesiones que habría sufrido. Y finalmente en el cráneo tenía un golpe que también hace entrever, que ha sido un feminicidio y que antes de ello ha habido discusiones y un golpe en la cabeza.